El CMO interno de Dolby emula el procesamiento de Dolby Vision en los dispositivos de consumo y nos ofrece la posibilidad de monitorear simultáneamente HDR y SDR para poder realizar los ajustes de los streams. El CMO interno funciona utilizando tu sistema de corrección de color y el hardware con el que cuentes de entrada y salida en lugar de utilizar componentes adicionales de hardware, evitando de esta forma que incurramos en costos adicionales. Solo necesitas un sistema de corrección de color soportado. El único inconveniente del CMO interno es que no soporta HDMI tunneling, lo cual es una opción del CMO externo que permite poner a los dispositivos de consumo en modo Dolby Vision para poder visualizar el contenido en un monitor de consumo. Igualmente, solamente permite ver una salida específica al mismo tiempo, mientras que si tuvieras múltiples CMOs externos, podrías previsualizar múltiples señales. Para conocer los sistemas que soportan el CMO interno, visita la página de Dolby en dolby.com. Así que si no has habilitado Dolby Vision en Resolve, ingresa a los ajustes de administración del color de tu proyecto y habilita Dolby Vision. Verifica que la opción de CMO externo no esté habilitado. Lo siguiente es abrir la pestaña de Dolby Vision en la página de color y habilitar la opción de Tone Mapping Preview para poder previsualizar la versión con mapeado de tonos en tu monitor. Inicialmente, no verás ningún cambio. Y la razón es porque la toma no ha sido analizada, por lo que tenemos que seleccionar nuestra salida. En este caso, elegiré la opción de CNITS BT709, BT1886Full y daré clic en la opción de Analizar seleccionado. Esto hará que el CMU realice el análisis de la toma y genere la metadata correspondiente para este clip y hará que la imagen se muestre en el CDR en nuestro monitor. Así que cambiamos el modo del monitor para verlo. Si tienes una tarjeta con doble salida, la señal en la segunda salida será la que elijas que puede no ser únicamente CDR, sino también una versión de HDR con menor brillo, si el cliente así lo requiere. El CMU interno también puede generar entregables en CDR o HDR con ITS menores si lo requieres. Simplemente, hay que ir a la página de Deliver y en Opciones avanzadas hay que ir a la sección de Tone Map. Seleccionamos Dolby Vision y la opción que querramos generar. Si tu configuración actual no te permite utilizar el CMU interno o si deseas utilizar la opción de HDMI Tunneling o monitores múltiples, lo que tienes que hacer es utilizar un CMU externo. Un equipo que recibe la señal en SDI y emula el procesamiento de Dolby en dispositivos de consumo, enviando una señal con Tone Mapping. Un equipo que recibe la señal en SDI y 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 en SDI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!